Yo creo que ahí la llevamos, han llegado laudos, pero gracias a Dios hemos resuelto. Yo siempre he dicho que cuando se administra con responsabilidad, yo creo que no tenemos ningún problema. Vamos saliendo, vamos saliendo adelante con los laudos que han llegado. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Seguimos trabajando, no aflojamos y vamos a entrarle ahorita todavía con más para sacar adelante a nuestro municipio. Mira, aquí no son recortes, sino simplemente yo creo que las personas que trabajan merecen estar ahí. No es compromiso con Corona, es compromiso con los ciudadanos coautlenses. Las personas que no entreguen su informe o su proyecto que tengan que hacer en este año, yo creo que va a ser decisión de cada funcionario. Ahí está el de planeación, está el contralor que ya les están teniendo ahorita mesas de trabajo, que la persona que cumpla con todo lo que se les está pidiendo, yo creo que no van a tener ningún problema. La persona que no cumpla, no es que tengamos algo en contra de ellos, sino es cumplimiento con el trabajo y yo creo que es lo que Coautla necesita, gente trabajadora. También por ahí le mando una felicitación a varios ciudadanos coautlenses que ya me han hecho caso y mantenemos una ciudad más limpia de lo que la recibimos. Estamos trabajando, estamos en el procedimiento ahorita de buscar recursos para nuestro municipio. Recuerden que ahorita es el momento para ver en qué nos van a apoyar en nuestro municipio y estamos tocando puertas. Estamos en coordinación con el quinto regimiento, estamos en coordinación gracias al coronel que me está apoyando bastante con la Guardia Nacional y el quinto regimiento y gobierno del estado también, al gobernador del estado que me están apoyando bastante en sacar a mi municipio adelante. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de lo que se ha trabajado aquí en el sistema de seguridad y seguimos trabajando. Gracias.